controlándolo todo aquí con nuestros micrófonos, con nuestros ordenadores para que no falle nada y pueda llegar la señal hasta ustedes amigos oyentes que nos escuchan como siempre en la FM de Radio Realejo 107.9 y a través también de internet, luego en algunos tramos nos pueden ver en el canal de YouTube y en el Facebook y ahora vamos a entrar en seguridad vial, otro de los habituales apartados que tenemos en esta casa en Radio Realejo y en este programa en concreto con el amigo Pedro Fuentes que es técnico en seguridad vial y es que el coche lo utilizamos siempre y es que todos nosotros siempre estamos en la vía pública por lo tanto peatones y conductores o personas que van dentro de un coche todos tenemos nuestro papel todos tenemos nuestros requisitos que cumplir nuestras normas pero muchas veces como pasa en muchos sitios nos la tomamos a la ligera a mí no va a tocar y a lo mejor yo paso de esto y las infracciones se hacen y siempre hay alguien que nos está vigilando y en un momento dado nos puede pillar y al final eso nos cuesta dinero pero alguien que dirá pues yo tengo y me puedo permitir pagar a lo mejor una multa pero y si pasa en la carretera que puede haber un accidente y hay fallecidos y o te puede pasar a ti o a alguien de tu familia ya te das para pensar yo creo que en seguridad vial hay muchos temas y el amigo y compañero Pedro semana tras semana pues nos mantiene permanentemente informado de todas esas normativas porque está a la actualidad y uno siempre se lo agradece pero qué tal está muy buena bienvenido muy bueno muchas gracias aquí otra semana más pues sí intentando crear conciencia intentando crear apoyar un poco sobre los problemas que se derivan del uso de las vías públicas pero ya es cierto lo que comentabas tú a todos nos puede tocar a cualquier persona que conduzca a cualquier peatón que vaya por una carretera en cualquier momento podemos tener una situación desagradable en cualquier momento y lugar también podríamos ser llamados para hacer un control por por las autoridades del tráfico pero leí yo y si no me corriges tú porque tú estás más al tanto que yo que el control esto de la alcoholemia los controles están cumpliendo años en españa creo que eran como 40 ya ya llevan años desde la época de los 80 no el primer control se puso en el año 81 los primeros controles comenzaron a hacerse en el año 81 en españa los primeros controles de alcohol aquello pues fue digamos una cosa incitada porque no 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 estábamos acostumbrados es decir vivíamos de una manera muy muy diferente es cierto que también teníamos entre siete mil y ocho mil muertos en carretera no y y está claro que en 40 años hemos evolucionado de una manera radical pero en todo es en todo desde la preparación de de del personal dedicado la guardia civil fundamentalmente personas que se les preparan muy bien para detectar situaciones complicadas y resolverlas hasta los propios conductores nada tiene que ver la formación que yo recibí cuando era pues eso no un adolescente de 18 años que saqué el permiso de conducir con la que se recibe actualmente pero esto es una cuestión de 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 progreso de progreso sin embargo lamentablemente en en todas las sociedades siempre estamos están formadas por seres humanos y los seres humanos tenemos algo que debemos de de llevarlo como siempre presente somos falibles es decir podemos fallar sin meter la pata como se suele decir exactamente y después hay una minoría minoría que es bastante 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 bueno revoltosa que conscientemente no tienen ninguna conciencia ellos que se creen por encima de de la norma y son reincidentes y bueno pues las leyes se han ido acomodando para también en darle una respuesta a esta minoría de personas que demuestran muy poco civismo montándose en un coche después de haber estado bebiendo alcohol o después de ingerir drogas e incluso por la mezcla de alcohol y drogas no sé que el el consumo de alcohol en españa es de hecho también somos una de las potencias mundiales en es productoras de alcohol pero nadie prohíbe el consumo de alcohol no está prohibido los consumos ningún consumo está prohibido entonces aquí debe intervenir algo que es la responsabilidad individual de cada uno es algo que que muchas veces las queremos quitar echándole las culpas al sistema echándole las culpas al vecino echándole las culpas a todo pero quien decidió tomar quien decidió después de beber montarse en un coche eres tú quien es el culpable entonces de eso debemos afortunadamente hay mucha España claro yo es que he vivido todo este tránsito si el proceso todos ese exactamente y la la conciencia es es que por la mente del ser humano nunca sabemos lo que puede pasar claro te puedes ver una persona genial hombre o mujer aquí da igual ¿no? y a lo mejor en un momento dado te transformas y no sabes qué es lo que te ha ocurrido ¿no? si esto también está estudiado muchas veces a determinadas personalidades el 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 ponerse ante un volante le cambia le cambia su incluso su manera creo que en una hablábamos al otro día de de una situación curiosa en la que por bueno algo que te enfada eres capaz de hacer verdaderas locuras como poniendo a perseguir al otro conductor haciéndose muy agresivo es decir a veces tenemos reacciones eh que debemos de contar hasta cinco eh porque es normal a veces eh no precipitarte no precipitarte claro es decir el que tú te te cojas un rebote o un cabreo por por una situación eh claro que a lo mejor vienes a con una acumulación de situaciones bien extenso bien extensa en fin pero es que cuando vas con un coche en las manos hay que tener mucho cuidado eh está jugando con algo con un arma eh un vehículo que está concedido para satisfacer nuestras necesidades eh de desplazamientos y tal cual y y lo convertimos en en algo que puede ser muy perjudicial para la propia muy peligroso en un momento dado eh entonces ahí es donde hay que tener esa capacidad de autocontrol que es algo que nos lo tenemos todos que trabajar a nadie nos gusta muchas veces si tenemos prisa una cola pues hay personas que se ponen con una ansiedad tremenda pero dios mío que a lo mejor está mira en el cambio del semáforo muchas veces que tú estás tranquilo estás mirando y y y miraste y sigue rojo no puedes pasar entonces de un momento a otro tú miras a lo mejor para el acompañante o miras para la acera y cambia arriba y tú no te has dado cuenta y tarda como dos segundos y ya te están tocando la pita lo que el que viene de atrás si tú observas esas colas el ejemplo que acaba por es interesante observalo si para que tú veas cuando hay una cola en un semáforo si el primero que se pone ya a acelerar es el que está el último es curioso es curioso si esto es tremendo ¿no? y se pone y a lo mejor estás a 30 metros del semáforo y ya tú estás acelerando y jugando con el embrague pero ¿por qué haces eso? además de que es anti anti todo estás consumiendo combustible de una manera innecesaria contaminando de una manera innecesaria tú no te muevas ni aceleres hasta que el delante de ti no haya iniciado la marcha es que si el delante no se mueve ¿qué haces tú con el coche? claro eso que es una demostración de ansiedad a lo mejor esa persona tiene una prisa tremenda a lo mejor nadie sabe lo que está en la mente de esa persona pero por lo tanto seamos en eso muy prudentes porque es muy fácil insultar desde un coche a lo digo psicológicamente te da esa confianza ese poder de poder huir rápido entonces hay que tener esos comportamientos que nos facilitan la convivencia y nos evitan tener problemas porque insisto el tráfico hay muchas situaciones que nos pueden llevar lo que no es justificable son reacciones absurdas poniendo en juego la integridad física de la persona que está en esas condiciones como de los demás y cuando se va bajo los efectos del alcohol eso es tremendo es tremendo porque ya se pierde muchas condiciones automáticamente el alcohol como droga que es es una droga dura del nivel de la cocaína lo que pasa que es legal pero no se puede tomar si vas a realizar una actividad es decir yo me planteé una persona que vaya a su trabajo y vaya borracha ¿cómo puede ejercer esa persona en esas condiciones su trabajo? en cualquier sea en una oficina en un bar en un restaurante es decir ¿qué es lo que dice? pues me imagino que no no te sientes tú como cliente bien ni tu jefe se sentirá bien viendo que tú estás bajo esos efectos bueno porque no lo digo igual cuando vemos una persona en un coche porque la cuestión es la siguiente yo no bebo cuando voy a conducir siempre siempre hay personas eso que dicen yo no bebo no es que se sacrifique sino dicen si tengo que conducir ya lo tengo asumido y hay personas responsables pero la inmensa mayoría en esto hay que poner las cositas claras siempre las incidencias las crean una minoría mira y abre un paréntesis perdona que te conté ahora te haga esta observación y ahora sigues tú pero mira eso lo sabes tú lo sé yo y lo saben muchos amigos oyentes que ahora mismo nos estarán escuchando cuando hay ciertos controles que dices tú bueno yo no voy a beber pero bueno una copita y tal y al final te entusiasma pero después dice y ahora cómo llevo el coche entonces hay muchas personas que dicen pues tomo unas calles alternativas para luego llegar hasta mi casa pero es que al final al final los controles nunca se sabe dónde se ponen y además nunca se ponen todos a la misma hora ni el mismo día y basta para empezar tú a tomar calles alternativas que al final acaba sin necesidad ninguna en un control y te van a pillar seguro sí y afortunadamente caigas en un control es que no lo miremos negativo o afortunadamente caiga en un control peor sería que metiéndote por sendero como si fuese un criminal sí va huyendo es que parece que va huyendo es una situación como que es decir qué persona le gusta estar en esas condiciones evidentemente hay personas que no pueden dejar de beber tienen problemas pues habrá que resolverlo porque eso es un problema muy grave en España el alcohol pero el alcohol es un problema muy grave genera mucha mucha muerte el mero hecho del consumo es decir tampoco pongamos cuando se hablan de las drogas de la cocaína la marihuana son drogas que también exactamente causan mucho daño pero el consumo es mucho menor y causan menos daños físicos que el alcohol es decir el alcohol está metido en nuestra vida eres tú el que tienes la capacidad para controlar oye te tomas una copa con la cual deja pasar el tiempo y entonces coges tu coche cuando estés en perfecta condición pero lo que no se puede es salir meterte pero cuando yo te estaba antes comentando esto sí hay muchas personas que efectivamente son muy responsables que yo insisto la inmensa mayoría pero luego yo siempre le he hecho una pregunta ¿te has contado alguna vez con un amigo borracho? si tú lo has contado si me ha contado él a mí es decir yo le he dicho nos vamos a detener él ah yo no llevo el poche y yo no bebo pero luego en el retorno resulta que te montas con uno de tus amigos que sí bebió ah claro claro entonces la motivación cuál es hay una real percepción del riesgo del peligro de muerte del peligro de perder la vida o simplemente hay una percepción del miedo a una multa porque yo es que nunca he sido partidario partidario de la enseñanza del aprendizaje a través del castigo el aprendizaje se tiene que hacer a través de la conciencia es decir claro el buen profesor no es aquel que se está planteando una ya no 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 es aquel que hace reflexionar es decir el contenido está ahí todo el mundo lo puede leer pero la táctica está en que tú tienes que hacer que esa persona asimile ese problema exactamente igual con la protección de tu propia vida no por miedo a un control que está claro que el valor disuasorio de los controles de alcoholes y de la policía son fantásticos pero insisto me gustaría que la decisión que tomásemos fuese porque tenemos realmente una conciencia una buena percepción del riesgo porque si yo me monto y y yo me encuentro con el conductor está ha bebido pues para él eso no me demuestra sino que lo que estás protegiendo es el dinero no tu vida entonces no no es positivo porque ese tipo de personas fácilmente puede caer puede caer y puede ser eh el que sea el causante del riesgo eh aquí de todo es que esto está más que demostrado comprobado comprobado la con exacta el alcohol y la conducción son cosas completamente eh que no pueden unirse eh no pueden y entonces una vez eso lo lo tomamos como una decisión las cosas cambian debemos de mirarlo con normalidad naturalidad a mi me encanta ir a un sitio y tomarme una cerveza si es o un buen vino eh pero mmm pienso no estoy en condiciones para conducir porque no conduzco yo no no me desplazo entonces y si lo hago lo hago en un taxi si entre varios amigos siempre siempre hay un servicio público de transporte que te puede llevar y ya vas más cómodo vas más cómodo ni tienes que buscar aparcamiento tampoco porque te lleva al punto de destino de puerta a puerta y te ahorras un montón de dinero porque muchas veces pensamos la gasolina nada más lo que tú consumes en el desplazamiento no es solo gasolina es freno es todo la rueda ¿no? claro el cansancio tuyo también porque quieras o no también eso hay que sumarlo luego las vueltas que tienes que buscar para aparcar o si tienes que dejarlo en un parking pues te va a costar dinero o sea empiezas a sumar un montón de cosas y dices tú nos compensa claro exactamente nos compensa por eso yo te digo hagamos las cosas por convicción es decir yo estoy seguro que estoy actuando bien para mí para mi propia familia para todos es decir pensemos que el alcohol es un depresor si tú la cena por la noche vamos allá después de toda una jornada de trabajo el hecho de que tú te encuentres cansado el alcohol los efectos del alcohol van a ser más fuertes no son los mismos ¿eh? todos hemos oído en muchas ocasiones ese comentario me cayó un vaso vino y me quedé trapa amor y eso claro porque tenías el cuerpo mal estabas cansado estabas deprimido y si te tomas un depresor pues eso ahí si tú te tomas otra sustancia que sea una excitante en cuanto se vayan los efectos tu cuerpo se derrumba completamente por eso necesitas enseguida esta gente que está con ese tipo de sustancias venga pues otra otra y llegan a un un consumo constante un exceso sí claro claro y entonces ya tú pierdes como ser humano todas tus condiciones físicas y mentales para poder realizar una actividad de tanto riesgo como en la conducción entonces en esto que vamos a ir a unas fechas donde estamos ahora bien en vacaciones unas fechas de tal pues es interesante que tomemos conciencia yo a nadie no soy ningún tipo de que le tenga que decir a nadie de que no consuma tal cosa oiga pero si no conduzca si usted consume eh es por tu propio bien por tu propia familia pero porque muchas veces pensamos siempre a nivel individual yo hago lo que me da la gana con mi vida vale vale si porque eso lo dice mucha gente y yo tengo dinero eso es como mira es como y tus hijos tus hijos como crees tú que te ven si tú te matas o quedas en una silla de ruedas y los niños son los más que se fijan en todo esto ah la educación de nuestros hijos la educación no se dan en los colegios la educación la dan los padres y fundamentalmente con el ejemplo la educación de nuestros hijos se da con el ejemplo no con las broncas ni con los castigos tú no puedes decirle a tu hijo eh eh no te quiero ver cuando tú haces eso no te pones el cinturón como puedes tú pedirle eh a tus hijos que crees tú o vas en chancleta y pantalón corto a lo mejor en una moto por ejemplo venga me monto una moto y monto a mi niño de 12 años conmigo con un casco de estos que que más bien tipo gorra tipo gorra tipo gorra que no tiene la seguridad sin la vestimenta adecuada sin eh es que es inaudito ver a una persona que eso si podría ser perfectamente sancionable el chola conduciendo una moto eh esto es otra cosa que por ejemplo ha evolucionado muchísimo hoy en día la inmensa una gran cantidad de moteros van perfectamente eh con su como mínimo su pantalón fíjate fíjate Pedro que tú cuando los ves por la carretera que muchas veces muchos de ellos salen los fines de semana todos juntos porque van a largas distancias después ya comen y si pues tú los ves te voy a poner el ejemplo que yo he visto no o sea tú los ves impecables no con sus chaquetas sus guantes todas sus vestimentas y tú dices chiquito calor y esa gente que va con toda esa ropa pero es que tiene que ir porque es por su propia seguridad efectivamente es un sector donde mucha gente ha tomado conciencia es decir conducir una moto y sobre todo para los que les gusta es un placer increíble es que es muy placentera entonces cuando se tiene esa capacidad de de civismo y esto tal es que la vida está para para vivir en esa situación no para estártela jugando constantemente y y estar arriesgando me parece una manera muy extraña de disfrutar de lo mejor que tenemos que es nuestra propia vida y sobre todo cuando juegas con la vida de otro insisto si tú juegas con tu vida y las consecuencias son para ti pues quienes van a sufrir son tus padres tus familias tus hijos tus esposas tus hermanos tus amigos los que te quieren los demás pero cuando matas a otro el enemigo número uno no hay disculpas no puede haber disculpas para eso están las leyes y por eso debemos de tener y tomar esa conciencia a nadie nos gustaría sufrir nosotros una situación ser víctima de eso pero puede estar en nuestras manos no está en manos de la policía en manos de tu conciencia de tus habilidades de tus conocimientos y tu percepción del riesgo por eso está importante estar informado lo que a veces pues muchas veces incluso hablando te voy a dar un ejemplo de 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 a veces como nos enfadamos muchísimo por sanciones como por ejemplo en un control de alcoholemia o en un control de policía la policía te pasa que es lo que hace mucha gente no sé por qué señor Manuel pero van y se quitan el cinturón esperando a que venga el guard porque usted tiene que quedarse en el coche espere a que la gente se vaya usted y le diga lo que tenga que decir ahora por ejemplo como si tiene que hacerte pruebas ahora te dirá que salgas del vehículo por las precauciones que tenemos que tener con la pandemia pero hasta que él no se dirija a usted y le diga lo que tiene que hacer te quedes en el coche y con el cinturón pues esto es como si alguien te cruza en un momento dado hay una cola tú no te puedes estar quitando las cosas exactamente tienes que quedarte dentro de la carretera porque estás en movimiento o estás parado a punto de volver a reiniciar la marcha claro luego viene el policía te ve que te has quitado y te pueden sancionar este denuncia por no llevar tú coges un cabreo porque te parece injusto yo traía el cinturón yo traía el cinturón este vino a por mí no amigo mío este señor ha cumplido con lo que dice la ley usted si está en el vehículo en una situación de tráfico y usted está detenido en la vía por un agente y por lo tanto no puede quitarse el cinturón de seguridad y el de al lado tampoco ni los de atrás nadie nadie ninguno todo el mundo esperará la gente se dirigirá a ti y te dirá pero mientras esperes no te lo quites es decir estas reacciones que a veces son casi por instinto que se pueden hacer sin maldad ninguna porque ya me dirás que maldad puedes tener tú viendo a la policía quitarte el cinturón si lo supieses no lo haría claro es posible que eso no lo tengamos claro entonces ese desconocimiento nos lleva a una situación de amargura de rabia porque te parece que es injusto pues no a lo mejor la injusticia esa percepción de injusticia que tiene es debida al desconocimiento que tú tienes con la norma amigo y tienes un permiso por decirlo que acredita que debes saber entonces a veces es eso ¿no? muchas veces pensamos que el que el tráfico y la ley de tráfico es como el fútbol ¿no? tú vas a cualquiera y a ti a Luis Enrique hoy te lo ponen allá arriba y mañana te lo ponen allá abajo en fin y siempre hay pues antipatía y simpatía esto no la ley de seguridad vial son normas que todo conductor debe obligatoriamente saber y si no la sabe y comete una infracción pues que menos que decir tenía que haberlo sabido pero no es culpa del contrario yo creo que aquí lo podemos dejar ya por si nos acaba el tema el programa del día de hoy y por supuesto estos temas pues lo ampliaremos en nuestra etapa estival con el amigo Pedro Fuentes técnico en seguridad vial hoy te doy las gracias como siempre por estar otro año más en esta temporada de Magazine Norte ahora lo dejamos aquí ya a partir del próximo miércoles empezará la nueva temporada ya de verano aquí en la radio estaremos todavía hasta el próximo miércoles haciendo este formato pero ya a ti hoy te despido en esta jornada de hoy y por supuesto ya te espero en la temporada de verano y luego ya pues cuando se incorpore de nuevo la programación pues seguiremos hablando de seguridad vial como nosotros como servicio público de esta casa que llevamos muchos años aquí gracias también al amigo Pedro Fuentes cuídate mucho y feliz verano gracias a ti un placer un abrazo y suerte también y a cumplir como digo yo a todos los amigos oyentes con todo lo que hemos hablado en el día de hoy amigos oyentes por el bien de cada uno si señor Pedro gracias hasta luego un abrazo